Música Vamos a hablar Damas y caballeros, algo de grupazo Estrellas de la Cumbia Sí señor, en esta noche el número del tema se llama Deja que vuelva, esta noche Y llegó, y llegó Julio Ramírez Julio Ramírez Deja que vuelva Los nuevos de los nuevos Con los seis años, Yoselina Zarate Felicidades Es el grupo de seras de la Cumbia Como un pobre al destino En especial para los champelantes Marco Navarro José Luis Y Luis Navarro Edwin Calizón José Navarro No quiero verte Jesús Méndez Carlos Esos son los champelanes El locuro no va a ser tan fácil Lo hiciste difícil La tengo cara si te gustan por ti Viene el grupo El grupo en la migra Viene en breve Era como las meneras de Viene el grupo en la migra Ah, pero ¿qué es el sabor? En los dos y solita el camino Deja que vuelva, chiquitita Eric Y Claudio González En Nueva York En Nueva York Los nuevos de los nuevos Los intensibles de Nueva York Julio Ramírez Una champamanía El intensible El intensito Chau, 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 chau Gracias, señor Buena Ah, pero ¿qué es el sabor? Qué bonita canción No quiero ver Morar por mí Hoy con la familia Sartén San Juan Tejupa Todo Cristo Puebla Para Manuel López Los Cero Puebla Lo hiciste en mi Franco Flores Carmela Esta noche Otro cachito, venga Cachito Perrón Es el cachito Matón Alegario Zarate Carolina Méndez Ariel Martínez Padrino de sonido, gracias Dios me lo bendiga Hoy en su cumpleaños El intensible El intensible El intensible El intensible El intensible Como pobres El intensible Padrino de cerveza Gracias el buen amigo Gracias Renato de Jesús Gracias por las chelitas Están llegando a la cabina Están llegando No sabés Muchísimas gracias Esta vez No va a ser tan fácil Yo te lo juro No va a ser tan fácil No es difícil Con caras Y preguntan por ti Emanuel Martínez Alejandro Alonso Padrino de medalla Talofamilia Martínez Hoy Bueno damas y señores Eso no más el número Que nos dijo Eso no más el número Hoy El tema Hoy en ese programa Por ahí Nos pidieron la música Bachata Gracias Gracias Gracias